Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y eso es, truco, truco Ya casi empieza y seguro que más de uno está que no puede en el asiento Que empiece ya, que el público se va No os perdáis el encuentro de hoy porque esto promete ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos Tenemos por delante un auténtico partidazo ¿Qué nos deparará esta noche de fútbol? Soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono Con el incombustible DJ Mario Tenemos la gran suerte de narrar un partido muy prometedor de clubes Preparado ya Invencibles ¿Quién jugará frente a Foxes? Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas Creo que nos espera un partido intensito Y que no Ha encontrado el pasillo ¡Sí, es gol! Hoy han salido a por todas Jim Tucker Romano Pedro Villalobos La puede colgar, cuidado Y nada, ese centro ha muerto en sus guantes Qué bien lo ha hecho Va ganando metros en Invincibles Revienta la pelota No querría pasársela así Caballero Ahora pasan al ataque Atentos que la puede poner Probablemente acaba de evitar un gol en cierres El balón sale y ahora les toca sacarle partido al córner Se interpone en lo que parecía un centro muy peligroso Ceden la posesión los Invincibles Caballero Patada a seguir Y pondrán el balón en juego con un tiro libre Saque de banda Tira puerta Bloquea Buena defensa en esa jugada Saque de esquina para el Foxes Buen centro tenso al corazón del área Y lo ataja El saque era bueno Pero lo ha leído a la perfección Tuquer Saben que si quieren empatar el partido hace falta paciencia Le piden que la ponga En vez de replegarse han defendido desde arriba Será libre directo para poner el balón en juego ¡Qué destreza con el balón! ¡Oh, pasión muy clara! ¡Y no para de manera increíble! Tuquer Será saque de banda Ahora pasa a atacar Falta clara Pero si aplica la ley de la ventaja Parece que tiene el balón cosido a la bota Y salve el disparo Puede ser peligrosísima No sale nada positivo de ahí al final El descanso ya está casi ahí Y el equipo local está palmando ¿Qué te ha parecido Mario? Sobre el CESPE hemos tenido equipos muy serios Y con las ideas bastante claras de lo que tiene el partido en cada fase No creo que haya muchos cambios al descanso Y intercepta el pase poniendo fin al ataque rival Es dar un gol abajo pero no se rendirán tan fácilmente Y obstruye el disparo Disipa el peligro Balón rechazado que acaba afuera El balón acaba saliendo fuera tras el desvío Posición perdida Dispara Cuidado que el balón sigue aún en juego Y han pillado por el carrito del helado Banderina arriba Reanudará desde el lateral Barrios Despejan ese centro al área Acaban de añadir un minuto Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido Y nos vamos al intermedio ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Se hace con el esférico. Conduce la bola. Puede haber peligro. Le gana la partida sin contratiempos. Y señala falta por esa acción. Buscan generar la ocasión Y esa entrada acaba con el peligro Saque de costado Barrios Tiene muchas posibilidades Dice más que el gol Gol, 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 gol Consiguió su doblete Ahora le falta el hat-trick Ahí tenemos de nuevo ese gol repetido Qué clase para quitarse de encima Su marcador y marcar a placer Golazo Acaban de doblar su ventaja 2 a 0 Tucker Villalobos Si quiere Tiene a quien pasársela Evita que puedan rematarlo Fue con todo Y evitó el remate La cedia atrás No puede con la presión Se acabó lo que se daba Han perdido la pelota Pedro Villalobos Ahí te has gustado Le gana el balón Fantásticamente bien Jin Quiere montar el ataque A ver qué hace ahora Tucker Tucker Y se apoderan del balón Barrios En las gradas Ahora mismo No veo ni una sola sonrisa Y es que no me extraña Su equipo está dando pena Sobre el verde No ven venir el balón No sé si este fallo Tendrá alguna consecuencia Se marcha por la línea lateral Jin Llega el último tramo del partido Quedan 20 minutos Malón de nuevo para el Foxes Cuidado con el contragolpe Que lleva peligro Qué forma de desperdiciar una contra Jin Bien presionado Tucker El pase no iría ahí El centro no sale Lo bloquea Ley de la ventaja Van a seguir jugando Pues no Al final Cambia de opinión Y pita falta El centro que va hacia el segundo palo Despeja esa pelota Y acaba en un córner La grada se conforma con un córner Y se viene arriba Saben que aquí pueden meterse en el partido Centro que busca remate Centro Gol Estarán en empatia hasta el final Sacarán de banda Frustran la acción ofensiva con esa entrada Últimos cinco minutos Y esto todavía no está sentenciado Entramos en la recta final del enfrentamiento En el que los locales buscarán Ojo, ojo Cuidado que suena Atención al rechace Gol en el último suspiro Gol 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 Vuelven las tablas Dos Dos Entran en el último tercio del campo Buscando Y saca A sus reflejos Bajo la máxima presión Sí Y no era fácil reaccionar Estaban muy cerca Saca el córner con fuerza Sale y se queda con la pelota Se lanza el contragolpe Y hay peligro Cuidado que el equipo está roto Y desaprovechan esa opción de contraataque El cartelón indica dos minutos No le han leído el regate Se acabó Al final Nos vamos a la prórroga Contro Buscando 29 20 20 20 21 20 21 21